¿Qué es el parque central? Que son tierras cuya titularidad mayoritaria tiene el Estado Nacional y que ha otorgado su tutela al Ejército. Son las tierras que están detrás del centro atómico, no todos los que nos están escuchando conocen la zona, por eso lo aclaramos, detrás del predio del Ejército y llegando a Colonia Suiza, llegando a Villalago Gutiérrez. Es decir, una amplia zona, 3.500 hectáreas aproximadamente. Nos gustaba tanto esa zona y nos preocupaba tanto, considerando fundamentalmente que San Carlos de Bariloche no tiene espacios públicos verdes. Es decir, nosotros vemos mucho verde en Bariloche, estamos rodeados de bosques, muy poco pertenece al espacio público. Entonces veíamos que en las ecuaciones ideales de las ciudades, Bariloche estaba con déficit de espacio público, déficit de plazas, déficit de parques. Y el Parque Central nos brindaba la oportunidad de equilibrar y hasta poner en una situación virtuosa nuestra ciudad. Entonces empezamos a trabajar, en el año 2009 se generó la primera ordenanza que reconocía a este espacio como un espacio de toda la comunidad de Bariloche. Y también allí proponíamos una serie de tareas, algunas de las cuales se fueron realizando a lo largo de los años y otras están inconclusas. Y reconocíamos también la presencia de comunidades de origen mapuche que se reconocen a sí mismas como comunidades indígenas en el lugar y buscábamos la convivencia, el diálogo e incluso proponíamos estrategias de comanejo. ¿Es simple resolver esto? No. No, no va a estar expuesto de conflictos. No teníamos en aquel entonces un involucramiento de toda la comunidad como fue dándose o como hoy se expresa en este espacio. Así que fuimos generando normativa que habría que recuperar probablemente porque son ordenanzas vigentes. Luego en mi calidad de legisladora provincial también generamos una ley que también está vigente y que el intendente municipal ha ido avanzando en función de lo que va señalando esa ley. Hay una comisión de trabajo que buscaba ir ganando y mejorando la calidad de ese espacio. El parque central tiene riesgos que observábamos como el riesgo de incendios, como el riesgo de que se generen áreas como basurales ilegales, como situaciones de degradación de una naturaleza que pretendíamos cuidar y también tiene áreas que deberían ser intangibles porque así lo determina la ley de bosques. Así que hay una serie de aspectos ambientales, legales, de históricos conflictos a abordar. Pongo el ejemplo del parque central, aunque no es el único tema que seguramente abordarán hoy. Pero digo, ahí hay una oportunidad de que la palabra consenso sea plena. El consenso requiere negociación, requiere diálogo, requiere confrontación de posturas antagónicas y superación de esas posturas antagónicas. Así que creo que si nosotros lográsemos el espacio de diálogo adecuado con todos los que tienen que estar y que no falte nadie porque la lista que hoy se mencionó es amplia, interesante, representativa, pero no están todos. Entonces, si logramos una mesa, si logramos el diálogo, la escucha, porque el diálogo no es solamente decir, sino escuchar fundamentalmente, si logramos el consenso, creo que habremos logrado una sociedad mejor. Porque en definitiva, me parece que es para lo que todos los que estamos acá y los que no están acá, trabajamos. Para una sociedad mejor, sin atropellos, con reconocimiento pleno de derechos. ¿La legislación existe? ¿Es suficiente? No. La legislación existente tiene contradicciones entre unas leyes y otras leyes y deja aspectos sin definir que tenemos como desafío poderlas definir.